Música Música ¿Dónde están? ¿Dónde están? Música Escaférez tú, mi mamadía Lo que es que es que te quedan Lo que iba con el sábado Escaférez tú, mi mamadía Puedo hacerlo en el cuerpo de gente Soy lo más de medio de la gente ¡Soy esclavos! ¡Esclavos de la noche! Nunca me llegas hacia el invierno Ya nadie escucha tus acentos ¡Soy esclavos! ¡Esclavos de la noche! No te está No te está No te está No te está No te ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!